¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Toda Cuenta, contadoras más allá de los números. Bienvenidas, Erika, Norma y Marisol. Es un gusto para nosotros compartir hoy miércoles, miércoles 15 de marzo. A mediados del mes estamos hoy aquí en Toda Cuenta, contadoras más allá de los números. Y hoy vamos a platicar de la intuición femenina. Y aquí dirán los participantes, colegas, hombres, pues aquí entonces ¿para qué vengo? ¡No! Les vamos a compartir tips, secretos, todos los saben y que pueden aprovechar al conocer mejor esta habilidad que se ha hecho. y que se cree que solo es de mujeres. Pero eso lo vamos a platicar hoy, ¿verdad, Erika? Sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué padre otra vez miércoles y hablando de un tema muy, siguiendo con los temas femeninos, ¿no? Como que muy de una, pues una forma de ser de las mujeres que a veces, pues, nos ha servido. A mí sí me ha servido de mucho, otras tantas como que la tengo de repente medio dormida, mi intuición. Pero sí, cuando se ha dado, me ha sacado de unas muertas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues un gusto nuevamente estar aquí, como dice Erika, con estos temas femeninos en este mes de la mujer todavía, ¿verdad? Así es. Entonces, pues vamos, como dices Marisol, vamos a platicar de esa intuición, ese sexto sentido que tenemos las mujeres. Y pues que nos cuenten también nuestros colegas, también hombres, si ellos también tienen ese sexto sentido. Claro que sí. Y es que se dice que la intuición es como ese feeling, como esa nariz que ayuda a la mente, a nuestro cerebro, a captar información de nuestro medio ambiente. Y es que a veces a simple vista no se aprecia. O que no tenemos el razonamiento, la cuestión lógica que nos diga por qué queremos tomar o no una decisión. Por ejemplo, ¿no? Es muy claro con las mamás. Yo todavía soy una mamá joven, todavía no tengo muy bien esa intuición para saber si estás segura o no de lo que le vas a recomendar a los hijos. Pero luego tu mamá le dices, ¿y pero por qué quieres que lo haga? Porque sí, porque yo te lo estoy diciendo y quiero que lo hagas así. Y luego dices, ¿pero por qué siempre tiene la razón? ¿Por qué no se equivoca? Bueno, porque no es simplemente una cuestión mágica o un presentimiento, ¿no? Que luego nuestras mamás, nuestras mamás ya con más experiencia, sino que es a través de eso, de que la vida les va dando experiencias, van teniendo cuestiones que les hacen tener un pensamiento pues como que más secuencial. Dices, si haces esto y el otro y el otro, el siguiente paso, seguramente hay muchas probabilidades de que suceda esta cosa. En los negocios es lo mismo. Mientras más practicamos, mientras más experimentamos con negocios, al momento de entablar negociaciones o cuestiones de emprender un negocio, pues mientras más veces te equivocas, vas agarrando la onda, vas adquiriendo experiencia, vas aprendiendo. Y eso es un poco la intuición. A veces no tener bases razonadas, pero tú no entiendes el por qué, pero sabes que tienes que tomar esa decisión. Es como una corazonada, como una vocecita interior que te dice, haz esto, pero lo tienes que hacer ya. Toma la decisión o ni metas las manos porque aquí vas a salir quemadota, ¿no? Es como esa vocecita que traes ahí adentro que te habla y como dice Erika, a veces le pongo silencio y no la escucho. Yo no sé si le pongo silencio, pero sí me ha sucedido que yo no soy una persona que como que a simple, bueno, yo conozco personas que saben leer a las otras personas, ¿no? O sea, que las ven y dicen, no, seguramente así y así y así y así. Y por lo regular es cierto, ¿no? Yo me quedo así con cara de que, órale, quizás me falta ser observadora, quizás no voy como que a la expectativa cuando conozco a alguien, pero con mi hijo sí me pasa. Eso sí es, o sea, es bien, no sé, quizás a lo mejor con situaciones que tienen que ver conmigo, no estoy tan alerta, no estoy tan a la expectativa. Procuro ser como relajada, no me gusta ir pensando mal ni como que pensando, o ni que todo bien ni que todo mal, como que nunca me quiero dejarse ofender, prefiero irse a la expectativa siempre. Pero en el caso de mi hijo siempre me sucede. O sea, de repente conozco a un amiguito y yo, así como que, no, y digo, es cierto, cuando tu mamá te decía, esa niña no es tu amiga, esa persona no te quiere bien, esa persona o te tiene envidia o te tiene ahora sí que mala onda, yo decía, ay, no, mamá, ¿tú qué sabes? Ni lo conoces. Y no, no necesitas conocer a la persona. Es como la forma en la que tú ves cómo interactúa con, en este caso con mi hijo, yo digo, y sí me ha llegado a decir, ay, tú exageras, mamá. No, le digo, créeme que no voy echando mala vibra en contra de nadie, pero hay algo que no. No, no, no sé cómo que desforzar las cosas y luego ya pasa el tiempo y luego, ay, ¿qué crees? ¿Qué pasó esto? Y esto, te dije, te dije que las cosas eran... Esa frasecita que nunca nos gustaba escuchar, que al menos yo decía, no se la voy a decir él. Te dije, pero te sale tan natural, pero tan natural te sale de adentro, ¿no? Sí, y ella me dice, ay, mamá, pero es que dije, no sé, Miguel Ángel, cuando yo te diga algo, o sea, créelo, porque nunca te voy a decir algo para que las cosas te salgan mal o se te estrope una relación de amistad o de lo que tú quieras con alguien, siempre va a ser en pro de que te vaya siempre bien. Entonces, si te digo algo es porque algo, algo me está, como dicen, me están chocando. Porque soy tu madre y me obedecen. Exacto. Ay, tú, Norma, cuéntanos. ¿Estás de mudo? Tu micrófono. Que no, otra vez le ando batallando aquí con el internet, no sé por qué, ya me está pasando muy seguido. Yo creo que como mamás, yo creo que ya lo traemos, yo creo que ya no sé si es intuición. Yo creo que ya lo tenemos, ¿no? Han visto esos memes, ¿no? Que dice, se va a caer el niño y estás ahí para pescarlo, ¿no? Se le va a caer esto y lo agarras, ¿no? Yo creo que como mamá con los hijos, yo creo que sí, ya traemos ese chip puesto, ¿no? De, ya sabes, ya vas viendo, ¿no? Esto sí, esto no, ¿no? Estérica, pues, ¿qué te puedo decir? Están adolescentes, ¿no? Esa niña no me gusta para ti. ¡Ay, ya me vi! Entonces, como que trae uno ese sexto sentido, esa intuición con los hijos, ¿no? Y bueno, yo sí, ajá, y yo sí les voy a platicar, a mí sí me pasa mucho con las personas. A diferencia de Erika, a mí sí me pasa, y me ha costado trabajo, y más en el ámbito laboral. Más en el ámbito laboral. Yo conozco a alguien, así lo siento yo, no me agrada. De por sí, ustedes dicen que no, pero sí, soy seriezona, soy timidona, ¿no? Así como que no me agrada, ¿no? Ay, pues, sí, es bien buena onda, y a todo mundo le cae bien, y yo así, uy, algo allá, algo que no, ¿no? Pasa, ¿no? Y pasa, y yo, ya lo sabía, ya lo sabía. Y en lo laboral, no sé si les he platicado, o sea, yo tengo, los jefes que tengo son hombres, y trabajamos con la mayoría, son mujeres. Entonces, cuando contratan a alguien, ellos, no, es bien linda y buenísima, y esto, y yo, no me agrada. Ok. ¿Y algo positivo, Norma? Algo que haya dicho esta persona, creo que tiene potencial. Ah, sí. No tiene el conocimiento aún todavía, pero creo que tiene otras características que se tiene que contratar. Sí, y tanto en lo positivo como en lo negativo, Marisol, o sea, sí, o sea, yo cuando veo a alguien y digo, sí, sí me agrada, como que sí. Tiene madera. Tiene madera. Como que sí la va a hacer, ¿no? Y hasta eso, ¿no? O sea, hasta en eso. No, es que como que no se le facilita, pero como que trae algo, no sé, o sea, sí, sí, sí. Tiene buena vibra. Lo, lo, lo presento como que. No sé, sí, sí. Ahí sí me pasa, fíjate, a diferencia de Erika, ahí sí con las personas tengo ese, ese, este, o les voy a platicar un caso en, con nosotros franquiciamos, entonces alguna vez voy a conocer a una franquiciataria para algunos documentos y demás, y yo, no me gusta. Ay, pero ¿cómo no? Pero así, ¿no? De que. Ya pagó, te tiene que gustar, ¿no? Pues sí, exactamente. Ya nada más va a firmar. Mira, y esto, y después cómo se dedica a esto, y esto, y yo. Bueno, como ustedes digan, y pues sí, no duró mucho tiempo con nosotros, ¿no? No duró mucho tiempo con nosotros, pero sí, sí me pasa eso, y sí es complicado, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo, porque así como dices, ¿no? No, no sé si mi niña sí me gusta, ¿no? Ay, sí, sí me agrada. Ay, pero es que no esto, pero es, pero es que a mí sí me gusta, ¿no? Es que, sí, 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 o sea, sí, sí me pasa con las personas, sí me pasa. Y fíjate que mientras más aprovechas o mientras más escuchas esa vocecita o esa corazonada o le das validez a tu pensamiento, pues más vas reafirmándolo. En el caso de Erika, y creo que también es el mío, a veces me da miedo escucharlo o hacerle caso a esa vocecita, porque sí me da miedo equivocarme. Digo, ¿es intuición o es prejuicio? ¿Sabes? Conoces a alguien y dices, chiqui, no, pues ya lo taché, como que trae una mala vibra, sangre, no sé, su sangre no me cae, o como que no, siento que no somos compatibles. O, por ejemplo, nosotros que somos nuevos, entre comillas, aquí en Aguascalientes, ya tenemos tres años, pero llegamos en pandemia y casi no tenemos muchas relaciones físicas, o sea, con amigos que ir a tomar un café, que ir a tener una conversación, casi no, igual luego, ¿a qué hora? Y dices, pero andas en la búsqueda, porque eres un ser sociable, ¿no? Entonces ahorita estamos en un curso que, pues, marketing digital y cosas que puedes aprender, pero es más bien porque quieres conocer a personas de tu ambiente, de afines a ti, pues para tener eso, ¿no? Una socialización, para socializar. Y entonces dices, ¿sabes qué? De los que están en el curso, culano, perengano, siento que tienen buen feeling, siento que tienen la sangre ligerita, como que me caen bien, ¿no? Para entablar una amistad. Y el otro, no, 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 esa persona, no, 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 como que no, no tiene algo. Pero a veces me da miedo que sea un prejuicio. Y diga, me estoy cerrando la oportunidad de conocer a alguien por el simple hecho de que no me cayó bien a la primera. Pero tenemos, al menos algunas personas, recomiendan sí hacerle caso a nuestra intuición. O sea, sí darle validez a esa vocecita o ese pensamiento para que nos sirva. Y para que así como el músculo, como el cerebro, como los brazos o las piernas, que las tienes que trabajar todos los días para que, pues, agarren forma, así también la intuición. Si nosotros no le hacemos caso, pues, dejamos de oírla. No confiamos. Y cuando algo nos dice, este negocio, di que sí. Arriesgate porque hay muchas probabilidades. Mira y analiza el mercado, analiza que tiene, que está en un buen lugar, tiene características que van a funcionar. Éntrale, el riesgo es alto, pero tú, éntrale, que algo me dice aquí que va a funcionar. Y a veces, por temor, decimos, no, 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 no me quiero arriesgar con este cliente. No vaya a ser que, este, sí, parece muy bonito, parece demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Y dices, no, no, aquí no. O no quieres escuchar la vocecita que te dice, oye, pero si ya investigaste sus fuentes de ingresos, ya investigaste con quién tiene operaciones, arriesgate, arriesgate, hombre, cierra el trato y acepta este cliente. Y si luego tú no le haces caso, pues, como que vas perdiendo esa habilidad. Y fíjense. Ah, por cierto, bienvenido, Delia Pérez Aboroa. Dice, buenas tardes, saludos desde Puebla. Todos les invitamos a que nos digan cómo se llaman, desde dónde nos visitan, desde dónde nos visitan, desde dónde nos acompañan. Y, este, únanse a la conversación. La intuición les ha ayudado, les ha afectado. Aquí estamos para oír todo tipo de comentarios, ¿eh? En lo profesional, en los negocios, en la contabilidad. ¿Y por qué no en lo personal? A veces ahuyentamos a personas buenas porque son prejuicios, o también nos quitamos a malas compañías si es una buena intuición. Pues, a lo mejor, ¿sabes qué, Marisol? Podríamos, podríamos tomarlo desde irnos con precaución, ¿no? O sea, si, si este cliente, por ejemplo, en el caso de la contabilidad, ¿no? Este cliente, como que haya algo, como que, como que siento que lo que me está contando. Es mitad, mitad verdad y mitad, mitad mentira, ¿no? Sí, ¿no? También en eso, ¿no? Así, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, a lo mejor, ser más precavida, ¿no? ¿Qué le necesito pedir? ¿Qué me necesite entregar? ¿Qué necesito saber? O sea, irme con calma. Eso podría ser, podría ayudarnos. A lo mejor, no decir no, porque, como dices, podremos perder muchas oportunidades a un muy buen cliente. Ya sé, ya sé. Ahorita me estoy, me estoy acordando que de eso se va a tratar el, el, el próximo curso que, que voy a dar. Así es. Que lo pido para que se inscriban. Déjenme compartirles en lo que Erika nos, nos, este, platica. Les voy a compartir la página, y aquí tenemos, del, del curso que Erika va a darnos este mes, y es el 30 de marzo al 3 de abril. Platica, no sé, Erika, yo mientras voy proyectando aquí la, la, la página. Pues, sí, mira, realmente el, 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 el enfoque, obviamente, que vamos a ver en el curso es meramente profesional, ¿no? ¿Cuál es, este, todos aquellos pasos y tips que a mí me han servido cuando el momento en el que un nuevo cliente llega conmigo? Pero si como mujeres le podemos agregar esa parte, si te da la intuición, como dice esta norma, pues, es muy, muy útil, ¿no? Porque la idea es, es empezar bien, como dicen, lo que bien empieza, bien acaba, y pues, básicamente, lo que nosotros buscamos en un curso, en el momento de, de tener un cliente, pues, es que la relación sea, pues, de mediano, a largo plazo, ¿no? No que termine en uno o dos ejercicios, sino que empiece bien, ¿para qué? Para que, no vamos a decir que termine, sino que se vaya bien. Porque sí es un hecho que las personas, cuando llegan con nosotros, pues, a veces nos dicen las cosas como que medio bien, medio completas, y como que muchas veces vamos descubriendo todo eso en el camino. Y digo, ya a mí me ha pasado bastante que te recomiendan a la persona que va a ser súper bien, que es bien ordenada, que tiene todo, y pues, resulta que, pues, tiene todo, pero, pues, no lo lleva tan bien, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar el curso, está quedando muy padre el material en el sentido de que son cosas tomadas de mi experiencia y, obviamente, mucho de lo que he aprendido dentro de la red Zafin a gestionar todo lo que son mis relaciones, pues, de negocios con los clientes. Y, pues, sí, ahí sí vamos a tener que tener un poquito de precaución, como dice Norma, y la intuición y los ojos bien abiertos para que la persona que llegue con nosotros, pues, sea el cliente ideal que todos ya tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Así es, pues, aquí están viendo la página de Zafin. Ahorita les voy a compartir el link para que puedan ir inmediatamente y revisen todos los cursos. Ahí está. Ya lo compartí. Ahí tienen el link. Puedan revisar todos los cursos que tenemos este mes. Y hoy es, para mí, presumible este curso en el que Erika nos va a acompañar. Bueno, ella es la instructora, instructora de este curso, guía para iniciar con nuevos clientes. Van a ser cinco clases donde la primera se va a tratar de acuerdos para servicios contables. En la segunda clase, Erika nos va a platicar sobre el expediente de datos fiscales, qué es lo que necesitas pedirle a tu cliente para poder empezar esta relación de trabajo. Papeles de trabajo, papeles de trabajo, qué hay que revisar para aceptar o no un cliente. Esa es la precaución. Pero más que precaución, puedes tener las cartas sobre la mesa bien claras para que sepas de qué se trata este cliente y qué es lo que tienes que revisar. En la clase número cuatro, respaldos contables y su importancia. Que no te digas, ah, sí, ya cerré el contrato, ya me pagó el anticipo y ya estoy del otro lado. No, hay cuestiones que tienes. ¿Sí? No, que no te han mandado nada. No, ya te estás firmando el contrato, ya te dijo que sea lo que le vas a cobrar y no sabes que realmente no tiene. Sí, y si no, ¿de dónde empiezas, no? Y en la clase número cinco, aspectos clave de la nómina. Estas son las cinco clases que va a constar el curso. Es del 30 de marzo al 30 de abril. Por un único pago de tan solo 530 pesos por participante, el curso es 100% en línea. Con una clase en vivo, puedes entrar las 24 horas del día dentro del periodo del curso. Es decir, tú puedes entrar desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día entre el 30 de marzo y el 3 de abril. Como todos los cursos de PIN, este también es 100% en línea y no se lo pierdan. Vamos a aquí todas las y todos los tuticuenta. Vamos a apoyar a Erika. Y porque estamos muy orgullosos en la red de PIN de que es un paso más, es un reto y un reto que te deja una sensación, como ya vas a ver, Erika, y estoy segura que lo estás sintiendo ahora. Es una sensación que tienes que vivirla para todos los miembros de la red de PIN, para aplaudir y, pues, entre mujeres, ¿no? Apoyarnos. Así que aquí tienen el curso y hacerles caso, claro que sí, y hacerles caso a esta, aunque dicen que es 100% de la mujer, yo no estoy de acuerdo. Muchos psicólogos especialistas también dicen que no, que en realidad para los, déjenme quito la presentación para que nos vean, que en realidad la intuición en los negocios puede desarrollarla cualquiera, puede traerla y puede desarrollarla. Así como Norma dice, no, escamilla, y ya lo traigo, ya no sé si es bueno o si es malo, pero yo ya veo a una persona y ya le pasé un escáner, ya le dije, esto está bien, esto no, y no sé si es bueno. Claro que es bueno, porque el 99.9% de las ocasiones es verdad, es verdad. ¿Sabes qué? Creo que esa intuición femenina siempre se ha manejado hacia la mujer por esa parte, por la parte familiar, ¿no? Enfocada a los hijos. Lo que platicábamos, por los hijos, a lo mejor ya es algo que la naturaleza nos dio, ¿no? Y por ahí se va, pero en realidad esa intuición, ya no hablemos de la intuición femenina, hablemos de la mera intuición. Pues yo creo que todos lo tenemos, porque si no, pues nos estaríamos paralizando ante todo, ¿no? Eso de decir, tengo ganas de, tengo ganas de iniciar mi despacho, ¿no? Tengo ganas, híjole, me late que ahora que fui a la papelería, esta persona me platicó, me late que puede ser mi cliente. No, pero mejor no, ¿no? Mejor no. Volvemos a lo que siempre hemos hablado, ¿no? Esa, ya yo como, como, como Pinocho, ¿no? Uno aquí y otro aquí, el bueno. Angelito y tu diablito. Así, ¿no? Así. Y en lo laboral, en lo profesional también, ¿no? Híjole, estudio un diplomado, estudio la maestría, estaría perfecto, estaría bien. No, bueno, pero no tengo tiempo, ¿no? Y además ahorita el trabajo, y además el compromiso, o dejo el trabajo o no lo dejo, ¿no? Es que ya tengo muchos clientes y quiero empezar mi despacho. No, pero acá te pagan seguro, ¿no? Pero acá, entonces yo creo que esa, esa, esa parte todos lo tenemos, nada más que sí se ha ido mucho hacia la parte familiar, ¿no? Sí, o luego dicen, esta persona tiene olfato para los negocios, porque de los que, de los que abre, pues le va muy bien. Dicen, no, no solamente es que tenga olfato, es que a lo mejor ya lo intentó varias veces. Dicen, el que no, el que no, el que fracasa es porque ya lo he intentado muchas veces. Y si no quieres intentarlo, pues tampoco nunca vas a fracasar, nunca vas a tener experiencias negativas. Pero ese olfato justamente lo da la experiencia. Y es cierto que muchas personas ya lo traen de nacimiento. O sea, ya lo traen como que, como que son buenos para ver por qué lado pueden funcionar. U otras personas que traen esa habilidad para relacionarse y para comunicar. Luego yo, nosotros decimos, es que este es un embabucador. Apenas consigue financiamiento de no sé qué amigo. Y cómo le dejo tantos millones de pesos para que haga algo que ni siquiera lo está aprovechando, ¿no? Pero tienen esa habilidad nata. Pero no significa que no la podamos desarrollar. Es irle haciendo caso, escuchándole esa vocecita. Ponerle atención. Porque muchas veces le decimos, no, 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 está loca. ¿Qué va a hacer? Mis ideas. Yo que ando mirando aquí que todo es bonito y felicidad. No, 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 no creo. Aplácate, Marisol. No le hagas caso a eso. No, sí hay que escucharlo. Sí, porque luego nosotras mismas nos callamos nuestras ideas. Nosotras mismas le damos un golpecito aquí al angelito o al diablito, cualquiera de los dos. Es que te hablan, ¿no? Y los estás callando a cada rato. Pues eso es la voz interior que a veces, como mamá, lo llevamos muy bien. Y tenemos una seguridad para decirle al niño, que te bajes de ahí, que te vas a caer, que te bajes. Y pum, ya se cayó el chamaco, ¿no? Con esa misma seguridad, si aplicáramos lo mismo para los negocios, para nuestro despacho, imagínense. O sea, nosotros ya tenemos la certeza de que, obviamente, si el chamaco está en peligro, se va a caer. O si es muy bueno, a lo mejor no, ¿no? Pero esa seguridad, yo creo que cuando tomamos una decisión con miedo, nos lleva a igual las probabilidades de que sea un fracaso. Pero si cuando tomamos una decisión con seguridad, no significa que por arte de magia ya todo se va a dar bien. Sino que tomas una decisión y estás tan segura de ello que todas las demás decisiones y tus acciones van encaminadas a que sea éxito. Al menos así lo he sentido con la experiencia que a mis pocos años de vida tengo. Claro, poquísimo. No, y sabes que podemos caer en lo que platicábamos unos programas atrás, ¿no? En el autosabotaje. Porque quizás se está poniendo todo la situación de tal manera, ya analizaste pros, ya analizaste contras. Y aparte tienes eso como que te dice dale por allí y tú misma dices no, va a funcionar, ¿qué tal que esto? O sea, si empezamos así como que en lugar de tomar la decisión con la intuición porque ya nos está, ya estamos viendo claramente que el camino está para nosotros. Yo creo que ahí podemos caer en el autosabotaje, perdón. O sea, como que los miedos a lo mejor pueden evitar que nosotros la hagamos. Como dices tú, a lo mejor no sé si la estoy apagando o no la quiero escuchar o me quiero hacer la que no tengo, ¿no? Exacto, porque como dices, como no, vaya, si lo tenemos para el sentido familiar, lógicamente para el sentido de los negocios también lo tenemos. Y sí me ha pasado, fíjate, sí me ha pasado con clientes que les cuento que hace, va a ser un año yo creo, di una asesoría y el cliente se quedó y como que yo decía, no sé, está como que chistoso. O sea, la comunicación se daba como que de repente ya sabes, ¿sabes qué te hablan y te sueltan mucha información y luego pasa mucho tiempo y no te dicen nada? Y así como que no fluían las cosas y yo, no, es que tengo muchas dudas. Y preguntaba, como hace lo que decíamos ahorita, irme con precaución, preguntaba y encontraba respuestas a medias, encontraba respuestas muy evasivas o con muy poca información que yo decía, a mí se me hace que, pero al final del día, ¿a cuánto nos ha pasado? Pues es el cliente, me está pagando, pues me quedo, ¿no? O sea, me quedo con él y yo voy a hacer mi parte bien y pues a ver, depende de lo que me da. O sea, la verdad es que la relación duró muy, muy poco justamente por su forma de hacer las cosas, ¿no? Porque tengo clientes con los que yo tengo mucho tiempo trabajando y ahí sí puedo decir, no eres hoy yo, eres tú y no es aquí donde va la cosa, ¿no? Pero ahí sí, desde un principio no me latió, o sea, fue así como de, pero pues bueno, dices tú, el cliente llega, parece que todo está fácil, que todo está en orden, o de la parte lógica, la parte razonable, dices, palomita, palomita, palomita. Que analizas en tu checklist, dices, pues va, dale para adelante y resulta que ya sobre la marcha, pues es donde te vas dando cuenta que las cosas, pues no eran tan color, dice mi papá, está muy ojona para paloma, ¿no? O sea, estaba como que muy buena la pantalla y resulta que no. O sea, y fue F y ese, yo, cuando terminó, fue así como que, pues ya sabía. Pero fíjate, Erika, que yo creo que fue positivo aceptarlo, aceptar este contrato y darte cuenta que lo que tú creías, o sea, ese pensamiento premoditorio, como le puedes llamar, o esa corazonada. No estaba mal, exacto. Ajá, estabas en lo correcto, o sea, a lo mejor fue una, y verlo así como una experiencia que te ayudó a reafirmar esa corazonada, o ese sexto sentido, o ese olfato para los negocios, o esa vocecita, como le quieran llamar, que estabas en lo correcto. Entonces, eso te ayudó a reafirmarlo y a decirle, no, para la próxima. No, para la próxima, porque yo tengo material para el curso. Exacto, es que todo lo que te pasa, todo lo que te pasa en esta vida es monetizable, así como la Shakira, facturando todo. Sí. Y es que se dice que... Ay, perdón, perdón, moví mi micro. Pero fíjate que lo que acabamos de ver es bien importante, así como dice Erika, a mí ya había algo que no me latía, ¿no? Entonces... No sabía qué, pero me olía mal. No sabía qué. Entonces me voy con cuidado, ¿no? Sí. El contrato bien claro, los documentos bien claro, este, de dónde me está pagando, cómo está pagando, este, sí está mandando todo, o sea, nos vamos con precaución, ¿no? Entonces eso es bien importante, o sea, ya no nada más me voy de que sí, órale, ¿cuánto quieres, ahora cuánto le voy a cobrar? Pues órale, ya me dijo que sí, ¿no? O sea, ya no es así, o sea, ya esa vocecita te dijo, vete con calma, ¿no? Exacto. En el caso que les platico, pues igual, cuando yo, cuando nosotros contratamos a alguien, así como que, a ver, espérame, no la dejes sola, ¿no? No, no le dejes la caja, ¿no? No, este, pídame sus documentos. De hecho, hace poquito me pasó, o sea, con una chica que, este, llegó a pedir unos trabajo. Mándame sus documentos, toda su documentación. No la mandaba. Y ya después me entero que era familiar de la que estaba como encargada, y yo, algo no me está latiendo aquí. Yo, y no me mandaba los documentos, y hay que mandarla a firmar contrato. Y no mandaba a firmar contrato. Y yo, no. Bueno, y le insistía, ¿no? Ya llevaba como 15 días con nosotros. ¿Y qué pasó con el contrato? ¿Y qué pasó con el contrato? ¿Y qué pasó con los documentos? Bueno, ya después me enteré que había dejado el trabajo donde estaba, lo había dejado porque había tenido problemas con los dueños. Con los dinámicos. Estaba, faltó una vez, porque estaba en conciliación, porque fue a demandar a las otras personas. Y yo así, ¡ay, no! Infartadista. Sí, sí, sí. Sí, pongo rojos. O sea, pero ya a lo mejor en otra ocasión le hubiera dejado pasar. Bueno, ¿qué? Nos esperábamos. Está en capacitación, en lo que firma contrato. Y este, pero no. O sea, había algo que yo decía, no, lo tengo que mandar a firmar. Y no avance. Me buquen sus documentos ya. Entonces, te vas yendo con precaución. ¿Para qué? Para no meterte en problemas más fuertes. O sea, no dudo que a lo mejor así como Erika dice, no, definitivamente este cliente no me duró así como nosotros. Al final esta chica no quisiera firmar contrato. Le dijimos, bueno, pues no puedes firmar. Si no quieres ir a firmar contrato y no me quieres dar documentos, pues no puedes estar aquí. ¿Cómo te pago? No sé quién eres. No, no hay manera de que estés. Exactamente. O sea, es tu presentación. Si no te presentas es porque algo ocultas. Y si algo ocultas es porque es malo. Porque no quieres que se sepa. Claro. Entonces, ya te vas con calma para ya no meterte en más problemas más adelante. Y problemas ya fuertes, legales y demás. Sí, fíjense que aunado a la intuición está el sentido común. Que muchos dicen es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Porque dice, usa tu sentido común. Ajá, sí, sí, pero contador, ¿qué hago aquí en esta operación? ¿Cómo lo hago? Pues usa la lógica, usa tu sentido común, entiende la operación para que la registres adecuadamente. Y muchos dicen, es que yo no tengo sentido común. Y muchas veces pasa que sí, es ese sentido común que te dice. Pues es que, como ahorita el análisis que acabamos de hacer. Si no me dice, no me da sus documentos, es porque no quiere que los conozca. ¿Pero por qué no quiere que los conozca? Ay, quién sabe. Ay, luego averiguamos. No, si no quiere que los conozcas porque algo oculta. Y si algo oculta, es que le va a afectar. O a ti no te conviene que te enteres, ¿no? Exacto. Entonces, este, es eso. No significa que nada más le hagamos caso a la intuición o caso a nuestro sentido común o nada más a las cuestiones, este, lógicas. Lo que ves, ajá. Ajá, lo que ves. Que muchas veces por eso dicen que la intuición es de la mujer, porque la mujer puede ver cosas más allá de lo visible, ¿no? Que te vas a decir, nos consideran unas súper poderosas. ¡Poderosas! Todos menos nosotras. ¡Qué horror! Y que el hombre es más analítico, que si lo ve, toma decisiones de acuerdo a lo que ve. Y la mujer, ¿no? O sea, la mujer tiene como ese olfato, como esa, como que en el cuerpo, ¿no? Sientes como que algo no te termina de aterrizar o no te termina de sentir cómoda con una situación. Y dices, aquí algo huele raro y no soy yo. Oye, entonces... No, 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 no. Entonces, es utilizar todas nuestras herramientas. Tenemos la parte del conocimiento, que esa lo adquirimos en la universidad, con los años de experiencia, con los clientes, este, casos de éxito, casos fallidos. Pues una experiencia que nuestro cerebro, hagan de cuenta que es una computadora, pues va registrando todos esos casos, todas esas experiencias. ¿Cuándo fue un caso de éxito? ¿Cuándo fue un caso en el que tuviste problemas? ¿Cuándo fue un reto que tuviste que involucrarte a lo mejor de más? Entonces, todo eso lo va registrando el cerebro. Y cuando viene un nuevo caso, pues como que ya es así un escáner que hace con todo lo que tienes aquí registrado y la corazonada, ¿no? Que está acá. O en el estómago. Porque muchos dicen que lo tenemos en el estómago. Que sientes todo, ¡ay! Como que aquí no me gusta. O las emociones, como cuando te subes a una montaña rusa y sientes aquí en la panza, en el estómago, sientes todo, pues así, ¿no? Entonces, hacerle caso a todo. Tenemos muchas herramientas y no solo es de mujeres, hombres, colegas, contadores. Es de todos, es de todos. Y la tienen ahí. Por experiencia, yo estoy casada con un contador que a veces siento que tiene más intuición que yo. Y entonces digo, no es, no es de las mujeres. Ahora sí, con los hijos, no hay como la mamá, ¿eh? Ahí sí no hay como la mamá. Y les voy a decir por qué antes de que fuera mamá, y yo era de esta, de ver tantos programas de Nat Geo o programas. Sí, 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 pero así. Sí, 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 me estaturaba. Y que la mujer de aquí en la parte de atrás del cerebro, tenemos desarrollado distinto nuestro cerebro para poder oler esas cuestiones del bebé y del apego y que no sé qué, ¿no? Y que los hombres, había un estudio que unos papás, una pareja de papás, hombres adoptivos, se habían sometido a un experimento y él era el que amamantó, obviamente, le daba el biberón al bebé, le daba, era la pareja, pero uno tenía el rol de hogareño y el otro tenía el rol, pues, de salir a trabajar. El que tenía el rol de hogareño se sometió a un estudio y había desarrollado o su cerebro se asemejaba más al de una mujer que al de un hombre. Eso era el estudio. Entonces decimos, lo podemos desarrollar. No es privativo de las mujeres. O sea, tener olfato para decir, esto huele bien o esto no, todos lo podemos desarrollar. Así que, hombres, ojo, también lo pueden hacer. Recuerden que si tienen pareja, mientras más sepan de la mujer, les iba a decir que la van a poder entender, pero no. No, eso nunca. Ni nosotras, ¿eh? Ni nosotras nos entendemos a veces. Pero por lo menos una convivencia más sana, más armoniosa, de acuerdos, y desarrollarlo. Desarrollarlo, como bien platicábamos. Primero, pues, de la parte lógica, tener nuestros checklists. Y si no lo tienen, inscríbanse al curso de Erika. Si aún no saben qué tienen que anotar en su checklist, qué le tienen que pedir al cliente, qué cosas tienen que prever para poder firmar un nuevo contrato, inscríbanse al curso de Erika. Ahorita se los voy a presentar otra vez. Y ahorita que decías lo del sentido común, con este cliente justo, que te digo que las cosas no funcionaron, no, su domicilio fiscal estaba en otro estado y hicieron el cambio de domicilio acá a Monterrey Nuevo. Esa parte la hice yo. Por lo tanto, pues, la persona que administraba y llevaba los proyectos no estaba aquí. Entonces, cuando la relación de cliente sea así, dices tú, bueno, no hay ningún problema, de eso no es impedimento para tener la relación comercial-profesional, pues, vamos a dar, y eran videollamadas, ¿no? Pero ya me llamó mucho la atención que en una de las ocasiones la persona responsable vino a Monterrey. Entonces, yo le dije, bueno, ¿qué te parece que agendemos una junta, no? O sea, pues, ya que, digo, yo entiendo que no siempre se ha empatado uno con el cliente, pero cuando es nuevo, cuando, pues, te vas a encargar de cosas tan delicadas como su información financiera, pues, vale la pena que al menos te sientes, no sé, media hora, ¿no? Simplemente para, como que el preámbulo, y es, si es algo de lo que yo tengo como checklist, ¿no? Pues, de perdida te conozco. Y la persona como que, no, es que no tengo, así como dijiste, dice esta normativa, evadiendo como que la situación, y ahí mi sentido común fue, pues, lo lógico es que si yo voy a depositar mi confianza en alguien que va a llevar la parte, ahora sí que delicada de mi empresa, pues, lo menos que yo puedo hacer es conocerla, ¿no? Y me acuerdo que puso como que muchas, este, muchos pretextos. Pretextos. Y la, y la, y la, y la visita no se dio, entonces, ahí mi sentido común fue, más que ahí la intuición fue de, qué raro, ¿no? O sea, como dices tú, porque no quieres que te conozca, ¿no? Entonces, quizás voy a darme cuenta de otras cosas cuando, cuando platique contigo, o que ya es cuando dices tú, no, pues, definitivamente, ahí puse en combinación ambas partes, ¿no? Tanto la intuición que me, que desde un principio no me daba como que buena espina, como que me dice, más el sentido común que dices, esto no, no, no tiene pies ni cabeza, o sea, esto no, no, ahí fue cuando dije, esto no va para ningún lado. O sea, sí, me puse que esto no va para ningún lado y en cualquier momento puede acabar y ni te sorprendes. Y así fue, o sea, así fue porque mi sentido común también fue de, por lógica, algo, algo tan básico como conocer, digo, ahorita en estos tiempos donde ya todo es digital, pues, se da mucho este tipo de, de interacciones, ¿no? Videollamadas, este, por teléfono, y se entiende, no es un impedimento para hacer la versión, pero antes, ¿qué esperas de que le fueras a dar tus papeles al contador que no tenía ni cara, ni, ni, ni lo habías visto, ¿no? Antes, ¿no? En aquellas épocas era de que, quiero verlo y la reunión cada mes y le llevo en persona sus papeles y quiero ver su oficina y quiero ver si, si realmente existe, ¿no? Así como que dije yo, tanta, tanta confianza, pues, como que no creo inspirar tanta confianza, pero, pero, Pues, fíjate que sí, Erika, fíjate que sí, cuando tienes, además, o sea, no solamente porque te conozco, cuando tienes, eh, información en, en la red, cuando tienes información información en, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu página de Internet, pues, las personas te investigan, por lo menos ven cómo te expresas en las redes sociales, al menos nosotros lo hacemos, antes de contratar, antes de tener una relación de trabajo, laboral, este, servicio, adquisición, lo que tú quieras, siempre la investigamos, por lo menos, a simple vista, a ver, a qué huele, ¿no? Esto huele a que es una persona formal, a que se, es, este, responsable, a que es, en términos generales, una buena persona, o sea, empresa, o, por ejemplo, íbamos a contratar, tal paquete de servicios, dijimos, no, pero si a ver, sus cuentas de, de, de publicidad, pero si su, la publicidad de ellos, ni siquiera está padre, o sea, yo no me enteré de ellos, por publicidad digital, o sea, cómo los voy a contratar, ¿no? O veo los, los, los trabajos que ha hecho, o cuando vamos al estilista, te entras a ver los, los trabajos que ha hecho, y dices, no, pues que muy, ajá, muy padre, y mira, se ve que es profesional, y claro, pues ya me inspiró confianza, y voy, entonces, cuando dejamos información en la red, para que nos puedan investigar, pues, sí, sí, inspiramos confianza, Fíjate que, yo ahorita que las escuchaba, las dos, yo creo que hay dos partes, Marisol, que esto de la intuición, la podemos trabajar, pero yo creo que hay dos partes importantes, ahorita que yo las escuchaba, y me quedaba pensando, una es la experiencia, sí, definitivamente, el tiempo te va dando experiencia, el trato con otros clientes, el trato con otros empleados, el trato con otras personas, te va dando experiencia, como decía Erick, es que mi mamá me decía, ahora, pues a lo mejor tienes amigas, y dices, no, hay algo que no me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es por un lado, pero por la otra parte, pues está, volvemos a lo mismo, la capacitación, yo tenía muy claro, que era lo que le tenía que pedir, o tengo muy claro, que es lo que le tengo que pedir, a cada persona, que entra a laborar con nosotros, para efectos de, de este, contratos, para efectos de seguridad, para efectos de, de timbrar nóminas, este, para todo, o sea, tengo bien claro, y, y por ejemplo, con los clientes, igual, ¿no? Tenemos que prepararnos a lo mejor, como los cursos con Erika, ¿no? O sea, ¿qué le necesito pedir? Porque a veces, bueno, pues, pues esto, 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 ah, pues qué interesante, también le tengo que pedir esto. Ya tengo su firma electrónica. Ajá, la firma electrónica, ¿qué tengo que hacer cuando me da una firma electrónica? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Yo he escuchado mucho al maestro Alfredo, ¿no? También hagan, hagan un, este, una carta, ¿no? De, se me fue el nombre. De buen uso de la información. Incluso, ¿no? De, de que lo voy a usar así. O sea, pero todo eso lo va, lo va uno aprendiendo al hacer un contrato, ¿no? Entonces, todo eso lo va aprendiendo uno también con, capacitándote, capacitándote. O sea, si este cliente, así como yo les decía, a ver, si no me quiere dar ni su INE, pues no sé, así les digo yo a las, cuando, cuando entran a trabajar conmigo, no me mandan sus documentos. Oye, es que no sé ni cómo se llama. ¿A quién le voy a pagar? Ya sé. ¿Cómo se llama? Ah, es que ya tiene una semana conmigo. Pues sí, qué padre, pero yo no sé cómo se llama. Lo mismo con Erika, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que pedirle a un cliente? ¿Qué tengo que, este, qué, qué es lo que me necesita? Saber. ¿Qué es lo que, qué tipo de contratos tenemos que firmar? Y todo eso, pues lo va uno aprendiendo también, capacitándose. Por supuesto. Fíjense que nos pasó un caso, que no es con clientes, sino a la hora de rentar una oficina. Y vamos a rentar una oficina, y de todas, pues, ah, no, esta me gusta, porque además ha tenido un espacio para que vengan los chiquillos, y hacerle así como el espacio infantil, que no molesten y se entretengan. Entonces, era la oficina que me gustaba mucho. Pero, y ya todo estaba bien, y al final, nos dice el, la, la encargada, pero tiene aquí un proceso con Hacienda, entonces van a estar llegando el, aún tiene el domicilio fiscal de la empresa que se acaba de ir, a ver, espérate, ¿cómo que, cómo que me voy a hacer, me vas a dejar una oficina que tiene un domicilio fiscal todavía? Y entonces, le me van a llegar a visitar, mis clientes van a creer que, que me están visitando a mí, o que hay aquí un, un este, un problema, o, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, cualquiera a lo mejor se hubiera arriesgado, hubiera dicho, no, pues que la persona es de confianza, este, este agente lo, lo conozco, y sé que, que lo va a solucionar, porque igual nos pasó, o sea, pero, son esas cuestiones de la experiencia que dice Norma, que te van dejando como que un aprendizaje, un aprendizaje que te ayuda a seleccionar una u otra alternativa. Cuando nosotros compramos una casa, esta casa tenía inquilinos, y eso se da aquí en Aguascalientes, pero no en otros lugares, o al menos yo no conocía que sería en otros lugares, que el dueño vendía la casa, pero que tenía inquilinos, o sea, tenía personas ahí rentándole, y dices, ¿cómo le estás ofreciendo? Y yo voy a ver, y hay gente ahí viviendo que no eres tú. Claro. Y dices, no, es que se van a ir, en cuanto se venda, yo voy, y ya se van a ir, ya es el último día que van a estar, ¿no? Y dices, no, ¿cómo que hay algo raro? Y además el crédito no está terminado de pagar, y yo lo voy a pagar, este, lo que falta del crédito, y la diferencia se la voy a dar al propietario, y este, a ver, aquí como que algo no me cuadra. Pero, había dos olfatos ahí, ¿no? El de Alfredo y el mío. Y le digo, no, yo sí la quiero, no, es que es una buena oportunidad, mira que este, pues todo va a ser ante notario, el notario tiene buenas referencias, no tiene información de que tenga algún juicio, o algún caso de fraude, o algo así, ¿no? Y además no va a ensuciar su reputación, este, esta notaría, por una operación de cuatrocientos mil pesos, o sea, no creo que represente lo suficiente como para ensuciarse, o arriesgarse a un caso así. Y el chiste fue que yo le decía, no, sí, sí, sí la quiero, y esto está raro. Yo, no, sí, 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 vamos a hacerlo. Al final no pasó nada. Este, se pagó la diferencia, lo que se debía del crédito, y la diferencia se le dio al propietario y demás, y, y este, y fue un caso de éxito. Pero a veces dos personas pueden tener diferentes formas de ver la situación, o de analizarla. Pero como bien dice Norma, con la experiencia no hay aprendizaje más valioso que la experiencia. Yo antes era de cabeza dura, era Néstor, ya no me gustaba oír consejos, sobre todo cuando los consejos te dicen, lo estás haciendo mal, mira, tienes que educar a tus hijos de otra forma, ¿no? O mira que tienes varones, mano dura, porque se te van a descarrilar, y entonces sí vas a ver cuando sean unos adolescentes, no los vas a soportar. Y yo así, son mis hijos, yo sé qué hago, ¿no? Pero pues, la experiencia y la vida te va enseñando, entonces la vida, los años te van enseñando de que igual tienes que abrir la mente y aceptar consejos, no tomarlos así. Dice el dicho, el que no acepta consejo no llega viejo, ¿no? O sea, y es verdad, o sea, a veces creemos que ya sabemos, o a veces, como dices tú, a lo mejor yo puedo tener una percepción, que podemos confundir con prejuicio, como dijiste en un principio, pero si hay otra persona, en este caso tú que tenías, acreditado, y que estaban como que viendo una misma situación, desde dos perspectivas diferentes, con dos opiniones diferentes, pues dices, ah, pues a lo mejor no es tan, no que no sea tan válida, pero a lo mejor no es tan, no está tan, este, así, tan, tan paranoica, ¿no? La situación, ¿no? Entonces yo creo que cuando, cuando tenemos que, que tomar esa, esa, esa decisión de hacerle caso, no hacerle caso, sí es considerar dos, tres cosas, ¿no? Porque como dices, si alguien me está diciendo, hoy, yo bien motivada, no, es que le voy a dar así, y así, alguien, oye, pero mira, chécale aquí, puede ser acá, puede ser así, y dices tú, no, no, yo, y luego, pues como dices tú, si te equivocas, o sea, decir, ¿dónde me escondo, no? O sea, las cosas no me salieron bien, y peor aún, que feo que te digan, te lo dije, con un negocio que regularmente implica, pues, pues es cierto, o de mi tiempo para trabajar, o dinero invertido, o situaciones así, por no haber escuchado un consejo, ¿no? Ahí, pues creo que fue muy, muy buena, muy buena mancuerna, este, haber trabajado los dos en esa decisión, quizás a lo mejor una como mujer dice, no, o sea, que sé que pierdes la casa que te gustaba, ¿no? Ajá, es que fíjate que ahorita que escuchaba Marisol, yo también les iba a decir eso, lo que platicaba Marisol, que a veces esa, esa intuición de decir, yo creo como que hay algo que no me está latiendo, a veces nos paraliza, y perdemos oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que, lo que hicieron ustedes? Bueno, a ver, vámonos con calma, que nos expliquen esto, vamos a revisar aquello, vamos a revisar lo otro, ¿no? A lo mejor Erika decía, muy, tengo que, me tiene que entregar esto, tengo que checar esto, ¿qué tal si era el cliente que nos iba a sacar de pobres, ¿no? Sí. Y por decir, ay, no, 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 no le puedo entregar esto, no, no contadora mejor, no le, no, no le, no, no esto, no contadora mejor, a lo mejor viene de, de otras experiencias igual que nosotros. Claro, claro, es una cualidad. Lo podemos ir guiando, con un contrato, con lo, o sea, con muchas cosas lo podemos ir guiando. Formalizando. Ajá, podemos tener una, podemos tener una muy buena relación con, con ellos, ¿no? Claro, claro. Sí, porque puede ser que a lo mejor vengan de, de un contador que a lo mejor era, pues como te digo, no vamos a criticar a los colegas que, que existen en su forma de trabajar, porque pues bueno, cada quien se, o sea, su experiencia lo ha hecho como es, ¿no? Pero quisiste a lo mejor era un contador que no estaba tan, tan presente, o tan, tan este, tan disponible, vamos a llamarle tan disponible con la persona, y dices, tú bueno, puedo entenderlo, pero si él está viendo la disponibilidad de mi parte, de dices, ok, para, para tener como que una relación normal, cercana, en la que hay confianza, que me marques, te mandes un correo, te mando un WhatsApp, y que va a haber respuesta, pues dices, ah, ok, es diferente, ¿no? O voy a terminar pensando, pues es igual que todos los contadores, que nunca están localizables, que nunca tienen tiempo, que siempre están ocupados, ¿no? La percepción en, en ambas, en ambos sentidos puede ser diferente, pero como dice Marisol, el sentido común nos lleva a pensar de que, bueno, no, ella no es igual que la contadora anterior, pues bueno, entonces a lo mejor sí le doy, ¿no? O a esta persona, pues a lo mejor antes yo pensé que era de esta manera, pues voy a dar la oportunidad con mis precauciones, y no me voy a llevar nada más, como dices tú, no me voy a paralizar, no me voy a cerrar, ¿qué tal? Porque quizás hablando de relaciones interpersonales, quizás te pierdes de una buena amistad, o de una buena conexión, porque acuérdense, pues también, las relaciones, las conexiones, es algo básico, o muy vital, ¿no? Entonces a lo mejor yo, pues a lo mejor no tiene nada que ver conmigo esa persona, a lo mejor es totalmente opuesta a mí en todo, ¿no? Desde forma de hablar, forma de vivir, forma de ser, y yo me cierro porque esa forma, esa forma, es compatible conmigo, no es compatible, o quizás alguien que no he conocido de esa manera, y me cierro, y resulta que alguien, como dices tú, que me puede pasar muchos clientes, me van a sacar de pobre, que no soy pobre, que nos van a dar los datos que queremos, o vaya, o el desarrollo que tenemos, ¿no? Creo que ahí como dices, no dejarnos paralizar es vital, estar con los ojos bien abiertos, hacer caso, pero siempre, es, pues una combinación de todo, recibiendo el consejo, el sentido común, o sea, no hay una fórmula, es ir tanteando el agua a los camotes, como dice. Lo hemos, lo hemos escuchado muchas veces del maestro Alfredo, ¿no? O sea, no siempre nuestros clientes van a ser nuestros amigos. Ah, no, definitivamente. Y peor si vamos con esa mentalidad. Pueden ser totalmente diferentes a nosotros, y pensar totalmente diferentes a nosotros, y a lo mejor eso es lo que a mí no me, no me agrada, pero hay que llevar una relación cordial. Exacto. Y fíjate Norma, que con lo que acabas de decir, me acordé, que dije, a veces nosotros vendemos, desde el otro lado, lo que a nosotros nos gusta, entonces, a veces nuestros clientes nos traen bien, porque a nosotros nos gusta, pero no nos tiene que gustar, o sea, no siempre, no tienen que ser como nosotros, pero si formalizamos por medio de un contrato, con todas las condiciones, desde mi punto de vista como profesional, horarios, formas de pago, vías de comunicación, a través de qué medios, si tenemos un domicilio donde nos podemos encontrar, porque luego hay muchos que dicen, no, un cafecito, y a ver, espérate, yo porque voy a ver a mi contadora en un cafecito, no, si tengo oficina, me tienes que ir a visitar a mi oficina, o yo te voy a visitar a tu oficina, todas esas reglas formalizadas, pues dan confianza, y si tu posible cliente no tiene intuición todavía, pues ayudarle, ayudarle formalizando estas cosas, ¿no? Dice Verónica Delgado, dice, hola, buenas tardes, me parece importante que tengamos intuición, pero diferenciar entre que me cae bien o mal, o lo etiqueto por la primera impresión, sí Verónica, y es que justamente lo decíamos hace rato, no confundir la intuición con el prejuicio, a lo mejor viene un cliente, ¿no? Y que son, por ejemplo, se da mucho, al menos aquí en Aguascalientes, que porque son una pareja de gays, y que tienen un negocio, y que te quieren a ti como contador, y tú tienes así la mente cerrada, y dices, no, no, yo a esta gente no quiero ni que se asome aquí, entonces, y te pierdes la oportunidad de acompañar un negocio próspero, y que también le dé a tu firma, pues un buen porcentaje de los ingresos, ¿no? Exacto. Entonces, con los prejuicios, que es muy fácil de ubicar este tipo de prejuicio, o que si la persona le ha pasado. Cuando estaba en la universidad, estaba trabajando en una constructora, y me tocó ir a depositar unos cheques al banco, y vi una persona físicamente, aparentemente humilde, en cuanto a su forma de vestir, ¿no? Y este, y nadie le quería atender ahí en el, en el, en el, en el banco. En el banco. Ajá. Y ya cuando presentó, era creo que un banco, no voy a decir nombres, para que no nos bajen la, la transmisión, era un banco de los grandes, formales, este, y presentó su tarjeta, la persona esta, y, y ya vi que era de, de las cuentas más altas, y, no sé cómo le llaman, oro, premium, o algo así, y ya le dice el ejecutivo, no señor, por favor, pase por aquí, que no sé qué, tenía una flotilla de, de, de camiones, este señor, pero, iba con la ropa, sucia. Ah, ok. Sencilla, sucia, se veía que andaba trabajando, y dicen, no, pues es casi, casi, señor de la calle, con situación de calle, y, y no lo querían atender, y a veces por este tipo de prejuicios, o sea, o le das maltrato a un cliente, o te pierdes de una posible relación laboral, o un contrato de trabajo, y este, sí, sí Verónica, sí, efectivamente estamos de acuerdo contigo, no debemos llevar, dejarnos guiar por el prejuicio, pero sí, utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. No, como dices, puedo perder una muy buena cuenta, porque es una persona que no, que no tiene nada que ver con mi forma de vivir, que no, incluso como dices ahorita, no, que no me cae bien, y no necesariamente necesito caerme bien, ni ser mi cuatacho, ni ver las mismas series, para que compartamos opiniones, ¿no? O sea, sí, podemos llevar vidas muy diferentes, y obviamente, pues, digo, desarrollar todo, como dijiste ahorita, se trata de desarrollar, y es justamente eso lo que nos va a permitir desarrollar la intuición y el sentido común, y la socialización, ¿no? Conocer a la persona en el sentido, obviamente, de contador y cliente que estamos hablando ahorita, no cerrar la oportunidad, porque conocer tipos, diferentes tipos de personas, me va a hacer que a todo eso se desarrolle, ¿no? Me va a dar una gama de, de este, ahora sí que de grises, no irme al blanco o al negro, es de que, ah, no, pues, es que esta persona, pues, me daba esta impresión, pero trabaja de esta manera, que trabaja diferente a la otra, pero lo hace bien, ¿no? O sea, tampoco me voy a cerrar, y eso me hace ser, pues, más sensible a saber, a no caer, uno, no caer en prejuicios, y dos, este, tener, tenerle, vaya, mi mente, como dijiste ahorita, abierta, no tan cerrada, en el sentido de que, pues, todas las personas no tendrían por qué no tener, merecerse nuestra atención como contadores, ¿no? O sea, porque solamente, como el caso de, de, de la persona del banco, ¿no? No porque lo ves sencillo, digo, ya ves que dicen que los dueños, los CEOs de las principales redes sociales, ahorita en boga, no tienen nada que ver con andar vistiendo un smoking o una camisa de, de marca, ¿no? Son personas sencillas, ¿no? Porque a veces, sí, claro, la impresión cuenta, pero no sabemos también con quién estamos ahora, entonces, pues, le das la oportunidad, si es un buen prospecto de cliente, pues, no importa que venga, pues, en chanclas, ¿no? Total, si él es el que va a pagar, y va a llevar las cosas bien, pues, que venga en chanclas y en chor, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero si hay que reconocer que nosotros los contadores, pues, sí somos, este, así, medios cuadrados en cuanto a la forma de vestir, o sea, hay que reconocerlo. Yo me acuerdo cuando estábamos en la facultad, que estaban los ingenieros al lado de contaduría, y los ingenieros en chanclas, hay todos los pantalones desteñidos, rotos, y siempre su cigarro, no sé, una impresión como diferente y contraria a los de contaduría, opuestos, y decía uno de los compañeros, es que ustedes, creo que eran novio de una, de una compañera, es que ustedes los contadores, nada más nos ven y nos escanean así, y hasta nos ven con cara de feo, y no sé, sí somos así, sí somos así, entonces, a veces, pues, nos bloqueamos un poco, ¿no? Pero, es no tanto lo, como lo vemos de allá para acá, sino la imagen que nosotros proyectamos. Somos estrictos con nuestra forma de vestir, con cuál es la imagen que queremos proyectar, porque también es cierto, a como te ven, te tratan, y quieres que te traten con respeto, no significa que tengas que andar con una marca aquí, o casi, casi aquí en la frente, para que te traten bien, pero sí, planchadito, o sea, no tienes que andar con una ropa carísima, pero sí limpia, sí planchada, así somos nosotros, es la verdad. Sí, sí, o sea, ahí sí, digo, no, no juzgo los gustos, la forma de vestir de cada quien, es muy particular, pero sí, en la propia sí, yo soy muy de, muy piqui. Pero fíjate, ya platicábamos en, hace poco que estaba Joana con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos proyectar? Aparte. Y yo las escuchaba a ustedes, a mí misma, y decía, bueno, es que todos somos diferentes, a lo mejor yo quiero proyectar algo más serio, más formal, a lo mejor yo lo que quiero llegar es a la gente más joven, a los youtubers, ¿no? A lo mejor no se van a sentir tan identificados con llegar, con que llegue el contador de traje bien vestido, a lo mejor se van a identificar con alguien que sea más como ellos. Entonces, pues, también es importante que queremos proyectar hacia los demás. Podemos proyectar, yo creo que buena onda, ¿no? O sea, podemos, pero de eso a pensar que porque como ya no andamos quizás con el traje sastre, con el taconazo y cosas así, ¿no? Como antes, digo, hacían en mis tiempos las personas. Perdón, yo soy fan del taconazo, ¿eh? Yo lo sigo usando. No, no, pero me refiero al tacón así como que con tu cuantas astre y así, todo muy así, ¿no? Muy estructurada. La verdad es que sí, yo últimamente no tan amiga de los tacones, pero, pero eso no, eso no significa que vamos a ser relajados en la aplicación de, de, de nuestra, de nuestra profesión, porque esa es la parte medular de prestar un buen servicio, ¿no? Me puedes ver quizás, ver en jeans relajada, una playera, porque te voy a dar una consultoría, pero eso no significa que la información que estoy trabajando va a estar igual de relajada, ¿no? Mira, platicando de eso, comparándolo con el aspecto personal que lo hemos platicado, Marisol, ¿no? A lo mejor nosotros que tenemos ya hijos un poquito más grandes y que te diré de, 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 de mucho antes que nosotros, ¿no? Era el papá es el papá, esa figura y los hijos hacen las cosas como nosotros decimos y se acabó y tú no me contestas y no esto y no aquello y no lo otro y no opinas, ¿no? Ahora con la crianza respetuosa y, y, y qué quieres comer y este, y te tengo que hablar bonito y demás. Híjole, bueno, bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad, Marisol? Pero lo importante, pero lo importante en todo esto es que esa, esa racha del respeto entre los papás y los hijos, pues no se debe de perder porque en ese momento, pues se pierde el, el, la educación, la esencia, exactamente. entonces comparándolo con eso, pues acá volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es la esencia? ¿Qué es lo que queremos llegar? Y de ahí partir, ¿no? Exacto. No, yo no estoy a favor. Sí, claro que tienen derechos los niños, pero ¿quién les dijo que tienen edad para elegir? No, aquí los adultos, y fíjate que eso me lo han dicho las psicólogas, terapeutas y demás que hemos visto. El adulto eres tú y tú le enseñas a elegir bien. Él no sabe elegir, tu cerebro ni siquiera está terminado de desarrollarse. ¿Cómo vas a ver elegir si no tienen ni la madurez ni la edad para hacerlo? Tú eres el adulto y tú le enseñas cómo, pero bueno, ya nos fuimos, ¿no? Es que es una cosa va ligada a la otra. Y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo exactamente. Tú eres la contadora, tú eres la que sabes y a lo mejor no me agrada, no me agrada esta persona, pero estas son las reglas, en esto me baso, estos son los contratos, esto es lo que yo te pido y esto es lo que yo trabajo. Y sobre eso me voy. Exacto. Puedes decir, me vas a encontrar quizás en un papel no tan cuadrado, en que vas a poder, voy a tener actividad contigo para tratarte, para verte, para tener llamadas, para mandarte la información, quizás una por WhatsApp, cosas por el estilo, pero eso no significa que la información, o tú vas a llevar mal las cosas, o que yo no le voy a dar la importancia correcta, ¿no? O sea, puedo trabajar en un ambiente más relajado, no tan estigmatizado de contador, de que no tengo tiempo para nada, pero eso no significa que la calidad de mi trabajo va a ser así. Como dices tú, no sé, mi calidad es la trabajo, pues es sobre lo que estoy todo el día, ¿no? Estar andando a darle lo mejor. Sí, y podemos, fíjense que llevamos ya una hora, un minuto, así que vamos a terminar nuestro programa, porque se nos va el tiempo así como el agua, pero hoy decidimos hablar sobre la intuición, porque las oportunidades están ahí para todos, o sea, no se pierde, otro la va a elegir, ¿no? La va a tener. Las oportunidades de negocio, las oportunidades para emprender algo, ahí están, y a veces nosotros solamente analizamos de forma analítica con los datos duros, los números que tenemos a nuestro alcance, y de esta forma analizamos si decidimos arriesgarnos a tomar un emprendimiento o una negociación o no. Y cuando no tienes de dónde, dices, ay Dios mío, ¿y qué hago? ¿no? Es cuando ya analizaste de forma razonada, dices, ¿y qué hago? ¿sí o no? Pues es ahí cuando entonces le vamos a escuchar a esa vocación, cita interior que nos dice el riesgo es alto y los beneficios también lo van a hacer, es un riesgo medido, las precauciones de las que hablábamos, o sea, todo lo que esté en manos, que no quede absolutamente nada, que estaba a tu alcance de prever y de prevenir, y lo haces. Dices, ok, ya el riesgo corrido lo minimizo tomando mis precauciones. Palomita, tengo información del cliente, ya lo investigué, ya vi que no tenga ningún caso abierto, jurídico, legal, de índole penal, de la que tú quieras que te ponga un riesgo mayor, al que de por sí ya incluye el negocio, ¿no? O que vas a arriesgar tu patrimonio, o vas a arriesgar una importante cantidad, vas a invertir una cantidad importante, y los que escuchan su intuición, hay que decirlo, se arriesgan, pero también llevan probabilidades de ganar, y el que no arriesga no gana, simple y sencillamente así. Entonces, sí, no hay que tener prejuicios, pero sí hay que usarla, sí hay que usarla, porque es una parte fundamental, y no solamente de mujeres. Yo creo que, en caso de la crianza, exclusivo de mujeres, de mamás. Sí, en ese caso sí, pero ya hay cuestiones de negocios, olfato para los negocios, podemos desarrollarlo todos, ¿con qué? Con los años de experiencia, y abrirnos a oír a personas que han tenido más experiencia que nosotros, sí escucharlos, a lo mejor no vamos a seguir los consejos al 100%, pero sí tenerlos en cuenta, porque cuando estás evaluando una decisión, te dices, Julana me dijo esto, pero es que mi mamá dice esto, pero es que ya me ha pasado con un cliente esto, entonces vas tú como que filtrando esa situación, con todos tus aprendizajes de la vida, y de esa forma elegimos, pero el que no arriesga no gana, y si vas a arriesgar, pues que sea utilizando todas las herramientas que tengas a tu alcance. ¡Eso! ¡My son! Pues bueno, muchísimas gracias, miren, tenemos 40 espectadores hoy, 40 participantes, no, no muy, no tenemos muchos comentarios, pero pueden seguir comentando, y en los próximos en vivos, les vamos a leer sus comentarios, aquí lo importante es hacer conversación, recuerden que este espacio lo llenamos con experiencias, y con sus aportaciones, aquí nos, es ganar, ganar, te llevan una hora de entretenimiento, y entre todos tenemos aquí comentarios y experiencias, que mientras más cabezas, pues más casos de éxito, o de aprendizaje, llamémosle así, que nos puede ayudar en otras decisiones. Exacto, somos una red que estamos para escucharnos, para compartirlos, y para aprender en cabeza ajena, no creo que en nuestra profesión, se vale aprender en cabeza ajena, entonces, pues nos dio mucho gusto haber estado platicando aquí con ustedes, y pues nos vemos el próximo miércoles. Así es, pues esperamos sus comentarios, sus experiencias, que nos cuenten cómo les ha ido con la intuición, qué casos de éxito hemos tenido con esa, con esa intuición, tanto femenina, como masculina, y pues esperamos verlos aquí el próximo miércoles. Así es, no me quiero despedir, sin invitarles a mi próximo curso de inventarios perpetuos, déjenme les comparto aquí la presentación, recuerden, a ver, cierro acá el chat, esta es nuestra página, pueden entrar a ese fincapacitacion.com, y de este lado van a tener todos los cursos que tenemos, cursos fiscales, cursos contables, de recursos humanos, todos los que están aquí, pueden verlos, se van a cursos contables, y aquí van a encontrar la ficha de inventarios perpetuos. Este, la instructora voy a ser, soy yo, este curso es del 23 al 27 de marzo, vamos a revisar todo lo relativo, en cuanto a fundamentos legales, qué es lo que nos dice la NIFC 4, en el curso pasado de costos, vimos la NIFC 4, en cuanto a los costos, vamos a ver todo lo que implica a los inventarios perpetuos, quienes están obligados por ley, a llevar este sistema, para el registro de las operaciones de compra y venta de mercancías, vamos a ver las bases del método contable, las fórmulas de evaluación, que antes se llamaban, este, el, el método PEPS, web, ajá, ahora, según la NIFC 4, son las fórmulas de costeo o de evaluación, vamos a comparar a promedios, precios promedios contra, primeras entradas, primeras salidas, y por supuesto, casos con software, ya directamente, antes también lo vamos a llevar a arrastrar el lápiz, porque es fundamental, hay una parte neurológica en nuestro cerebro, que cuando lo hacemos de manera manual, se registra, y eso es tan importante, para que al momento de llevarlo al sistema contable, a un sistema contable, tú le metes información errónea, te va a dar resultados erróneos, entonces, cuando tú lo haces con el lápiz y la, y el papel en mano, tu cerebro hace una conexión, que no se hace directamente con el software, pero bueno, por eso se va a usar los dos, los dos pasos para aplicarlo, este curso, este curso tiene un costo de tan solo 530 pesos, aquí van a encontrar cómo pagarlo directamente en Mercado Pago, o si es por medio de transferencia, también tienen aquí todos los datos para realizar sus pagos, así que los invitamos a entrar a la página, sefintapacitacion.com, y aquí van a poder encontrar todos los detalles, así que no se diga más, todos los interesados, podemos inscribirse ahora, apartar su lugar, tenemos cupo limitado, pero por supuesto, a los Tuti Cuentas, se les da prioridad, aquí tienen ya nuestra página, que les compartimos hace un momento el link, aquí están los comentarios también, si le pueden dar clic, y se van a nuestra página de internet. Y pues esto ha sido todo, ¿verdad Norma? Nos ha dado mucho gusto a nosotras, fíjense, que hemos tenido la oportunidad de conocernos una vez, y pareciera que ya nos llevamos de toda la vida. Estas son las ventajas de las cuestiones tecnológicas de ahora, y es las ventajas que nos deja la pandemia. Dígito la presentación. Pues Norma, Erika, un gustazo haber compartido otra vez con ustedes a los Tuti Cuentas, que nos acompañaron hoy. Tuvimos una buena comunidad hoy, así que, nada más le invitamos a que le den like a la transmisión, para que YouTube envíe este programa a más, y que cada vez seamos más profesionales de la contaduría, y de cualquier otra profesión también, mujeres y hombres, aquí no hacemos, no tenemos preferencias, mientras más nos conocemos, mejores relaciones podemos entablar, de cualquier tipo. Llámese profesional, laboral, cliente, de todo, pues, conociéndonos. Así es, así es Erika, pues los esperamos aquí, entre más seamos, mucho mejor. Lo que hemos aprendido en todo cuenta, es que la experiencia de los demás, nos va haciendo crecer a todos. Entonces, pues, a seguir compartiendo, a darle like, y no dejen de inscribirse a los cursos, ya platicamos la importancia del curso que va a dar Erika, y pues bueno, lo que son los inventarios, ni se diga, ni se diga, y más en esta época, que ya la autoridad cada vez nos pide más, y más, y más, y más información. Entonces, a prepararnos. Es la parte bonita del contador, que no perdemos el, siempre estar capacitándonos, porque a lo mejor en otras profesiones, no lo sé, desmiéntanme, pero aquí, como es obligatorio, siempre estamos preparándonos, preparándonos, y no perdemos esa constancia, que nos acostumbramos, ya no lo vemos como que, ay, y ahora hay que tener, ay, 2024, otra vez, hay que, no, es todos los años, todos los años, y todo el año. Así es, que tengan un excelente miércoles, nos vemos por aquí, este, dentro de una semana, y siganle dándole like a nuestras, a nuestras transmisiones. Así es, que tengan un excelente miércoles, nos vemos el próximo, para seguir platicando aquí, todo cuenta, contadoras, más allá de los números. Adiós. ¡Gracias!